Dale, sin miedo, arriba hasta luego Desexplicaciones, solo vente a mi estilo y eso yo no sé Pate hago todo el mundo fumando puro y tomando trago Que el resto de un party que siga como sea, como que como Porque tú eres lo que yo soñé, no perdamos el ch... Mira mi amor, un motor de barco, espíritu cubano, tu espíritu Dom, vamos, por favor, vamos Dominic Toretto, tú por acta para pasta, yo se la presté, no puede pagarme Si haces un trato hay que cumplirlo Y sí Eres uno de esos tí... La boquita cerrada Me ceñiré solo a los coches ¿Cómo? Corre por él El mío No importa lo que tenga bajo el capó Del todo Pues lleva su carro Corremos la milla cubana ¿Qué estás haciendo? Oh yeah Loer, fuera ¿Qué haces? El de Brian, en caso de emergencia ¿Sabes? Solo será una milla Solo será una milla Pero no llegues de última ¡Corre, Aragán! ¡Corre! 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 ¿Llevá! ¿Llevá? No lo sé ¡Vamos! ¡Corre! ¡Bloquealo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Es posible! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Conño! ¡Ajá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no estoy embarazada. No se trata de lo que quiera yo o quieras tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estás a tiempo de parar esto. ¿Qué? Un momento, ¿de qué estás hablando? Se ha llevado el M. He visto su mirada. Y la había visto. No, 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 no. Una persona de MPI ahora ha desaparecido. ¿Y quién se no? Por libre. Leti. ¿Te da ese golpetazo y no dices nada? ¿Vas a mandarle un email? Un momento, chicos. ...de la entrepierna, como siempre. ...migo en esto, todo tuyo. El señor Don Nadie y yo tenemos... ¿Qué dice el novato? ¿Qué condiciones? Viedad pública, haga eso y caso cerrado. Un delincuente. Espera, para, chaval, hay que trabajar ese discursito. Y trabajarás conmigo. No soy un... ...de trastienda. Yo me he metido en esto y me las arreglo. Suerte en los tribunales. Si no quiere hacerlo por su país... ¡Cierda! Esperen, Luke, Luke. Mira, él actúa. Un respiro. Luke. Me alegro de verle con nadie. Yo también. Conoce a tu público. Te he dado... ¡Estás muerto, poli! ¡Muerto! Hobbes entre rejas. Mira por dónde. Pues que tenga suerte, Hércules. Otro poli que se... No te confundas, mamón. ¿Está listo? Porque son 12 metros de acero y hormigón. Acabar. ¡Gilipollas! Aparta. Repite tu cadáver. Trabajo. ¿Listo para esta noche? Sí. Y para un ejército, ¿eh? Ah, eso es solo la punta de ti. Que eres un forajido, de verdad. Un hombre que vivía. Y hablar de alguien que por poco te mata con una mo... De esa forma. Una curiosidad, Dom. ¿Qué es lo mejor de tu...? No eres sincero. No hay familia ni obligaciones. Solo tú. No hay quien se lo trague. Tú no eres así. Sé tú mismo. ¿Por qué? Mucho ruido y pocas nueces. ¡Nueces de sobra! Pues imagino que las perdiste. Típico de los británicos. Reinventáis la historia. Ventana para salvar la vida a mi compañera. No necesitamos que las mujeres vengan a rescatarnos. ¿De verdad? ¿Puñetazo limpio? Vale, ningún problema. De una hostia. Te cambio el signo. Mejor reza para que ese día nunca llegue. Saldré a mi manera. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Vuelve a la celda! Calma. Llevo mucho tiempo esperando esto. ¡Vuelve a la celda! 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 Dos preguntas. Sí. Esa es más complicada. Minu. Y hablaré después contigo. ¡Ey! Hola chicos, gracias. Dijo que se las trajeran. Sí, pero no que los... ¿Así trata a los viejos amigos? ¿Amigos? Nadie. ¿Y entonces él? Menos que nadie. Es menos que yo. Me muero de hambre. Haced lo que queráis. Esa es la chapuza de Berlín. Ahora estáis en el top 10 de la internet. No, Romana. ¿Qué quiere decir? Estás fuera. Eres el número. ¿En qué número han quedado ellos? ¿Sef? Es imposible. No puede ser el 10. Está. Ninguna lista. Estamos esperando la confi... Espere, no. Cypher es una organización, no. Es como una catástrofe digital. Ellos... Bueno. Ahora viene lo peor. Nunca la encontrarán vinculada a Napsaco. Joder, pues. Si está tan buena no me importa. ¿Es que tienes 12 años? Eso era mi espinilla. Para que... ¿Y qué coño tiene que ver todo esto con nosotros? Probable me con este tío. Y ha puesto un EMP totalmente operativo de guerra. Vale. ¿Y qué sugieren que hagamos? Así que quieren que nosotros cojamos a Dom. Eso. Os proporcionaré una ayuda extra. Vaya, parece que esto solo... Ya es este criminal. Amante del té. Mucha bocaza para... No formaremos. Equipo con este tío. Y vuestra familia. Estoy aquí por Cypher. Una talla más grande. Cypher acudió a mí. Nieto Owen. ¿Quién podría olvidarlo, eh? Cypher lo corrompió y lo dejó tirado. Si tengo la oportunidad... Pues la forma más rápida de encontrar a Cypher es a través de Toret. Los dos están ahora frente a mí. Así que, os guste o no. Me lo tomaré como un... Sí, sí. ¿Eh? No resolver esto. Puede encontrar a cualquiera, ¿no? ¿Has oído eso? Granny. En Seúl. Y en Tokio. El ojo de Dios era el punto de partida. Pero, Globo. Pero era una buena idea, Roman. Las soluciones sencillas no funcionan, listillo. Soluciones sencillas sí funcionan. Para que el ojo de Dios... Tiene esos dos. O sea, que tiene un randomizador de sincronía descendente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opción? Contacten con nuestros efectivos... Sigue muy tierno. Contacten. No están en China. Pero esta no desaparece. Porque eso es... Te revuelve los sentidos. Me alegro de verte. Ella te ha buscado sustituto. No, no es más lista que tú. Aquí para cogerlo, pero... En la espalda de la familia. Así, sin más. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Brian sabría qué hacer. No queremos a Brian y a mí en esto. Ya lo ha... ¿Antes ha sido por ella? ¿Por mí? ¿Necesario? Nadie. Podías haberme detenido, pero has decidido. El problema de poner el pie en el cuello a un tigre es que ya... No has debido venir. ¿Por qué no has debido venir? Que estaba embarazada. Cuando descubriste que una de miel... Te lo diría. Le llamo Marcos. El primero tiene que ponérselo su padre. Tienes por qué sentirlo. Salva a nuestro hijo. Lo sé, ya sé lo que piensas. Rhodes tiene el arma. Te lo cargaría. Elena es policía. Puede que los dos juntos consigamos salir de... Tiene un montón de axiomas, pero esos controlares el nuestro. Y dos, Mación. ¿Ves esas cámaras de ahí? Abrirán paso hasta esta sala. Con una simple... Es matar a tu hijo. Que lo pierdas todo. Así que te lo pregunto. Porque... De verdad vas a elegir... Yo estoy dispuesta si tú lo estás. Le ando. Y aunque mate a... Para desbloquear el sistema... Hacen falta dos personas. ¡No tengo elección! Observa. Tiene el ojo. Lo único que teníamos para encontrar... ¿Qué haces, princesa? Buscar a Toretal. Otra vez. Eh, reglamento. Me agradezco. Bien, hazme un favor y... Dile a su majestad que... ...pacarle ese bello público de la cara. Un momento. Creo que deca. Vuelos fantasmas. Creía que los aviones y rastreables... ...alrededor del globo cambian como los ocea... ...que conoce los patrones. Puedes volar por los puntos... Sí. De Nueva York. Lo que demuestra la regla número dos... ...que nunca se pierde. ¿Tenemos que viajar así? Dom se ha llevado el ojo de Dios. Buena pregunta, Román. Os lo he... Bienvenidos a nuestra nueva base. Es el cielo. Agencia. Lo llaman la juguetería. Aquí almacenamos los vehículos. Queremos capturar a Dom. Duramax V8 de 6,6 litros. No lo llevaba ningún traficante. No. No. Todos pueden maniobrar a distancia para mantenerse a salvo. Y con las cosas... ...a mano. Va a hacer nada a mano. Este no sale. Me he enamorado. Millón de dólares. Y no hay que llamar la atención. Incluso desde la Estación Espacial Internacional lo verían. ¡Esto es ridículo! ¡Esto es ridículo! ¡Eh, amigo! ¡Puedes dejarlo ahí mismo! Tu barba. ¿Eres Papá Noel? ¿Papá Negrel? ¿Qué haces? Pero si no quieres que el motor se gripe en plena... Dame otro ángulo. Esto no me gusta. Quiero ver a Toretto. No hay más cámaras. Pues busquen. ¿Sabe quién soy? Es... Por eso he venido. Tengo un tiempo limitado. Así que no le quitaré... Tengo de valor, señor Toretto. ¿Qué más podría usted? Háblame. Es que he visto a mi hijo. Ha sido tras un crislo. He sentido un dolor. Podríamos cambiar. Perir algo muy arriesgado, señor Toretto. Por eso he venido. Rhodes, ¿estás cerca? Sí. Sí. Se distinguió por sus actos de valor. Salvaron la vida de rehenes y de sus compañeros. Británico ha concedido. Esto que no encaja. Igual que un agente del servicio de seguridad. De algo, ¿eh? ¿Me echas una mano? Sí, es verdad. Sí. Ah. Bueno, con el debido respeto, cate un cepillo por el culo para limpiártelos. Conecta el ojo de Dios cruzo. Bien, veo, veo. No hay rastro de ellos. Y localizables. ¿Listos? Te aseguro, Tom. Hables en un radio de tres kilómetros. Hay mar. Yo me abrocharía el cinturón. Nada anulados. Gracias. Marca la comitiva. Escolta eliminada. Más fuera. Aún están en garantía. A los putos voy a escrao si hace falta. Pero manden ayuda. La comitiva ha girado por la séptima. ¡Más fuera! ¡Más fuera! ¡Más fuera! ¿Qué es eso? ¡Scríbete! 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 ¡No te preocupes! ¡Demil Manetín! ¡Scríbete! ¡Scríbete! La policía dice que ha robado un maletín nuclear. ¡Saca tu culo del coche ya! ¿Así que quieres jugar? ¡Cerlo! ¿Qué haces? ¡Es un atrapa! Para atraparlo. ¿Que tu vas a atrapar a Dom? ¡Lo tengo! ¡Vamos con él! ¡Cogeré un atajo! ¡Cuidado! ¡Ojo con la gente! ¡Abrid! ¡Esta vez no, Dom! ¡Esta vez no, Dom! ¡No! ¡Es una vez! ¡Pero no! ¡No! ¡No! Deja de intentarlo, ya no. Coge el maletín y corre. ¿A qué esperas, Toretto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Pero sé una cosa. Y que no vas a decir... ...a sabérselo dado. Yo no te perseguiré. Cá muerta. Muerta. Mi defensa ha confirmado que... No sé qué preparan, pero... Será algo, gordo. No sé qué preparan. La cosa se puso fea. Ibas a dejar que Lety se largara con lo de dejarla escapar. Y... Son unas criaturas, Adol... No lo hagas. Ha sido culpado. No, 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 no. Yo no quiero que supliques. Entiendo por qué has hecho. No. 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 ¿Es del tío del callejón? Cámaras de tráfico. Lo sabía. Reconozco a ese de yo. Él era quien quería que le consiguiéramos el belladito. José Yacande. Intentó hacer... No es real. Es unimiento de la especie. Podía atraparlo, un cocodrilo. Bien instructivo. Para familia, tan importante para ti y que rige. No tienes que aceptarla. ¿De verdad creías que pudiera me habría fijado en ti si no lo hubieras hecho? Hacer el trabajo que te he pedido. Ayudarte a iniciar. Eso se queda corto. Gracias a tu hijo tengo los códigos. Hoy, mañana, responsabilidad. Advertidas de que cuando crucen las líneas... La verdad es... Soy el cocodrilo que acecha en él. Tenemos un último... Yo que tú besaría a mi hijo. Todo esto... Tú avicias a él. Cypher, porque no teníamos nada. Pero ahora, sabiéndolo de Ro... ¿Por qué no seguimos por ahí? Es una longitud. Bien, vayamos descartando posibilidades. Cronjord. Es Vladovin. Por cierto, no muy bien. Pero en Vladovin no hay... Que reacondicionaban submarinos. Bueno, técnicamente. Y los rusos no la han recuperado. Podemos considerarlo... No da igual lo que hagamos. Cualquier final es de lo más chungo. Ahora, cuatro pelillos en la barba y te crees un hombre. Chicos, por desgracia, el ministro de defensa ruso se abre. Y para cuando lo arreglen ya será tarde. Así que, algunas... Los pies nosotros. Se trata de una base militar. ¿Qué harás, novato? ¿Fama o dejarte de chorradas? La número tres. ¿Y cuál es? Sabía que lo acabaría pillando. Salimos dentro de... Es Vida Anía. Quería atrapar a Dom, pero... Después de lo que ha pasado... Si te... Quizá tengas que acabar conmigo. El nene no está hecho para tanto virugía, hermano. Mi rollo. Antes de ir a la acción. Solo me desahogo. Bueno. No estaría tan loco como para atacar esta base. ¿Cómo? Muy bien, Dom. Estás a un paso de reunirte con... ¡No, cañal! ¡No, cañal! ¡No, cañal! EMP recargando. ¿Cuánto? 60 segundos. Tiene un fuerte aislamiento. Tendrás que colocarte debajo para que... Pájaros de un tiro. Tenemos control del submarino. Dom. Que Cypher ha hecho un reboot para hacerse con el sistema de mando. ¿De qué? No podemos dejar que escape. A la red para contra hackear a Cypher. Puedo impedir que se sumerja. Es para esos misiles. Demasiado arriesgado. Y lo tuyo demasiado... ¡No, cañal! ¡No, cañal! ¡No, cañal! ¡No, cañal! ¡Muy bien! ¡Cagando leches! ¡Paso ligero! ¡Paso ligero! ¡No! ¡Negi! ¡Cagú! 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 ¡Quiero a mi hijo! Yo diré cuándo se acaba. ¡Largo! ¡Fuera! Han cortado el enlace remoto. Ya me encargo yo. Están entrando en la sala de armas. Qué buenos. ¡No, tira, tira! Qué ingeniosa. Pero vas a tener que hacer... ¡No necesitas! Eres lista. ¡Cyber me ha echado! Este trasto ha entrado en modo ataque. La puerta no se abrirá. ¡Lo tengo! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo, ¿vale? ¡Busca! ¡Ja ja ja! ¡Blaj! 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 La cuenta atrás está atrás. ¡No estará en ruso! La cuenta atrás. ¿Qué? Saca el submarino de ahí. ¿Todo bien? ¡No! ¡Aquí va todo de puta pena! Bien hecho. ¿Nos vamos? Sí. ¡Mucha compañía! Usa la entrada a la bahía. Si llegamos primero y la cerramos. Tengo la ubicación. Está a 16 kilómetros al... ¿Qué te pasa, Román? ¿No has puesto la... Muy bien, chicos. Ya no supe más rápido. Entendido. Ponerlo en marcha. Ya decía yo. Van hacia la esclusa. Intentan atrapar... Elimina a esa gente. Encantado. Román, delante de mí. Vale, ¿queréis lugar duro? La derecha. Y soñarlo. ¡Mierda! ¡Román, aguanta! Voy para allá. ¡No, joder! ¡Está muy fea! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Eh, picha helada! ¿Qué? ¿Qué significan para ti? Dejaré que elija... Me planto delante y les miro a los ojos. Bonito avión. No se van a levantar solos. Tenemos una brecha de seguridad en la bodega de cara. Joder, mamá. ¡No, joder! ¡Joder, mamá! Dale recuerdos a Cypher. Toret. Eso creo. Nos ha dado esta cosita. No no hay que ser dos. Bien. Tengo control. Ojeta del diablo o algo así. El ojo de Dios, ¿vale? Es un caso perdido. Y nuestra familia no muere. Me gustaba. Has disgustado a tu madre. Y tú... Siempre me la cuelas. En posición. Tengo el paquetito de todo. Me has hecho fallar el tiro. Mirarte a los putos ojos. Esto es por Elena. Está con nosotros. Ha elegido el blanco y... ...a tu hijo. Te equivocas. Lo he salvo. Va a haber jaleo. ¿Bien? Venga, detenedlo. No des problema. Y tiene misiles suficientes para barernos. Cambio de coche ahora mismo. Roman, ahora viene la peor parte. Aguanta. Un poco. Pero será divertido. ¿Qué hacemos? Empezad a rezar. ¡Os jodéis! Les ha despejado. Coge el volante. Yo no pongo. ¡Estás loco! ¡Acelera! ¡Un puto volante a la izquierda y bien rápido! ¡Bum, chaval! Nos vamos de paseo. Pon un segundo. Prisa. Ahí está. ¡Sirve! ¿Ibas a disparar a un bebé? Eres... Los torpedos. A ver si podéis con esto. Necesitamos un camión más grande. ¡Esa zorra está loco! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Eso! Está de... ¡Eso! ¡Eso! ¡He matado a tu amiguito Pelirrojo! ¡Perdiste el día que interrumpiste mi luna de miel! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Seguro! ¡No, no, 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 no! ¡Mi hijo! ¡Oh! ¿Cómo me has encontrado? Oh. Por lo que ha sufrido mi familia. Ni nadie más. Tu plaza. ¿Sabes que nunca te he abandonado? Lo sé. Ten esa perra. Toretto. Porque hay mogollón de material nuclear bajo este... ¡Qué buen rollito! Voy a aumentar mis seguidores con uno. Alucinante. Tranquilo. Con el ojo de Dios, sois hackers, frikis, nerds y todo. Somos puro sex appeal. Tú y yo juntitos los... La revancha de los novatos o... Sí, vale, vale. No tienes nada... Pregúntame lo que quieras. Lo que quieras. Bien, chicos, pues cuando lo averiguéis, hacedmelo saberlo. Eh, señora Parker. Hola. Bueno. Seifer a unos a otros. Por eso, te he traído un regalo. Recuperar el puesto. O sea, si lo quieres. Es hora de que me tome un des... En contacto. Un segundo. ¿Qué te hizo pensar? Supe que querías vengarte. Y me alegró. Era mi padre. Todo este jaleo por ti. Sí. Te prometí mantenerlo a salvo. Son lo más importante de mi universo. Siempre he dicho... Que no se da la espalda... No darme la espalda a mí. De acuerdo. Sí. ¡Dryan! Bienvenido a la familia, Dryan. Por darnos a la familia. Vimos para lavar. Y eso yo lo sé. Pateago. Todo el mundo fumando puro y tomando trago. Que eres todo un party. Que siga como sea. Como que como tú. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el... ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Du mamá! Plasma... Cadela... Lo bueno lo com... Mira, mi amor. Un motor de barco. Espírito cubano. Tu espíritu. No. ¡No! Si haces un trato hay que cumplirlo Eres uno de esos t- La boquita cerrada Me ceñiré solo a los coches ¿Cómo? Corre por él El mío No importa lo que tenga bajo el capó Del todo O lleva su carro Corremos la milla cubana Vimos que está haciendo rumbo Oh yeah Loeb, fuera ¿Qué hace? Es de Brian, en caso de emergencia ¿Sabes? Solo será una milla Pero no llegues de último Corre ¡Fuera! ¡Ara! ¡Fuera! ¡Ara! ¿Dónde va? No lo sé, ¡vamos! Bloquealo Sí ¡Inhibible! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Te cuelan por la puerta del balcón Darte sonreír Porque me haces feliz Te sientes como en casa ¿El del motor de barco bajo el cabello? Sí, no podía dejar de imaginar No, 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 no estoy embarazada No se trata de lo que quiera yo o quieras tú ¿Cómo? ¿La ayudó? Será el solenoide de cierre Veamos Supongo que... ¿Qué te trae a ti por Cuba? Trabajo Lo sé Y suelo ganar En este... Se juega Prefiero forjar mi destino Hoy no El mar favorito estaba cerrado ¿Has caminado dos manzanas? Sí Me he esforzado mucho en traerte hasta aquí ¿Para ti? Librarte de esto, don Vamos a tener que hablarlo Caprichoso Puede traerte cosas Abandonarás tu código Y destrozarás a tu familia ¿Sí? ¿A qué? Esto a nadie Esa gente va Alizamos a los tiradores Y avanzamos hacia el objetivo Porque sois el enemigo más temible Del placar A por todo Y quiero decir todo ¿Eh? ¿Eh? Guían ¿Ad crimes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hanna Hanna Yo paso de juntos Vaya grupo de animadoras Para las niñas Pues veo más mamás que niñas Acá hay mucha afición Vamos chicas Golfo, lo tiene el frente de liberación en Berlín Será la edad de piedra Chloe, vaya, no podéis Sí, sí, lo sé perfectamente, ¿vale? Y tendré a 20 niñas llorando Y eso no mole ¿Tay, Tay? Hay muchas vidas en juego Pero tenemos un problema Y si algo sale mal, no solo te largarán Irás Lo único que adoro más que Radas gubernamentales Y muestras un poco de espíritu de equi Para que te chuten a los Tay-Tay ¡Vamos, dragonas! Así me gusta ¡Sí! ¡Sí! Alucinante Buen trabajo, niña Ah, sí, papá tiene que trabajar Berlín, necesito un favor ¿Qué vamos has usado? No lo sé, Ted ¿Todos? ¿Te lo han tomado como algo personal? Roman, hemos volado sus instalaciones ¿Qué es? Fase 2 ¿Fase 2? ¿Has de lo del avión? Todos los tiramos con el coche Menos tú Roman, sea lo que sea No pienses ¿Qué? ¡Separaos ya! ¡Soy da! Para que lo sepas Te has dejado a varios Gran trabajo, equipo Nos separamos y nos vemos Un trabajo Estás a tiempo de parar esto ¿Qué? Un momento, ¿de qué estás hablando? Se ha llevado el E- He visto su mirada Y la había visto He visto su mirada Móviles desechables, ¿no? No A que Dom se está comunicando con alguien Por encima de nuestro Dom ha mantenido conversaciones Supercodificadas Con una persona EMP Y ahora ha desaparecido ¿Y quién se no? Por libre Leti ¿Te da ese golpetazo Y no dices nada? ¿Vas a mandarle un email? Un momento, chicos De la entrepierna De la entrepierna, como siempre Digo en esto Todo tuyo El señor Don Nadie Y yo tenemos auto ¿Qué dice el novato? ¿Qué condiciones? Viedad pública Haga eso Y caso cerrado Un delincuente Espera, para, chaval Hay que trabajar ese discursito Y trabajarás conmigo No soy Un acuerdo de trastienda Yo me he metido en esto Y me las arreglo Suerte en los tribunales Si no quiere hacerlo Por su país Esperen Luke, Luke Mira Él actúa Un respiro Luke Me alegro de verle con nadie Yo también Conoce a tu público Te he dado Estás muerto, poli ¡Muerto! Hobbes entre rejas Mira por dónde Pues que tenga suerte, Hércules Otro poli que se No te confundas, mamón ¿Estás listo? Porque son 12 metros de acero Y hormigos a acabar Gilipollas Aparta Repite tu cadáver Trabajo ¿Listo para esta noche? Sí Y para un ejército, ¿eh? Ah, eso es solo la punta de ti Que eres un forajido, de verdad Un hombre que vivía Hablar de alguien Que por poco te mata con una moda De esa forma Una curiosidad, Dom ¿Qué es lo mejor de tu...? No eres sincero No hay familia ni obligaciones Solo tú No hay quien se lo traje Tú no eres así Sé tú mismo ¿Por qué? Mucho ruido y pocas nueces ¡Nueces de sobra! Pues imagino que las perdiste Típico de los británicos Reinventáis la historia Ventana para salvar la vida a mi compañera No necesitamos que las mujeres vengan a rescatarnos ¿De verdad? Sea puñetazo limpio Vale, ningún problema De una hostia Te cambio el signo Mejor reza para que ese día nunca llegue Saldré a mi manera ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Vuelve a la celda! Calma, solo... ¡Qué haces! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bum! LLEVO MUCHO TIEMPO ESPERANDO A ESTO BALAS DE GOMA GRAN E- DOS PREGUNTAS SI, ESA ES MÁS COMPLICADA MINU Y HABLARÉ DESPUÉS CONTIGO EY, HOLA CHICOS, GRACIAS DICO QUE SE LAS TRAJERA SI, PERO NO QUE LOS ¿ASI TRATA A LOS VIEJOS AMIGOS? ¿AMIGOS? ¿NADIE Y ENTONCES EL? MENOS QUE NADIE, ES MENOS QUE YO Y ME MUERO DE HAMBRE HACED LO QUE QUERÁIS A LA CHAPUZA DE BERLÍN AHORA ESTÁIS EN EL TOP 10 DE LA INTE... NO, ROMAN ¿QUÉ QUIERE DECIR? ESTÁS FUERA, ERES EL NÚMERO ¿EN QUÉ NÚMERO HAN QUEDADO ELLOS? SEF ES IMPOSIBLE, NO PUEDE SER EL 10 ESTÁ NINGUNA LISTA ESTAMOS ESPERANDO LA CONF... ESPERÉ, NO SAIFER ES UNA ORGANIZACIÓN, NO ES COMO UNA CATASTROFE DIGITAL ELLOS... BUENO AHORA VIENE LO PEOR NUNCA LA ENCONTRARÁN VINCULADA A LA PSACO Joder, PUES SI ESTÁ TAN BUENA, NO ME IMPORTA ES QUE TIENES 12 AÑOS ESO ERA MI ESPINILLA PARACTE ¿Y QUÉ COÑO TIENE QUE VER TODO ESTO CON NOSOTROS? PROBABLE ME CON ESTE TÍO Y HA PUESTO UN EMP TOTALMENTE OPERATIVO DE GUERRA VALE, ¿Y QUÉ SUGIEREN QUE HÁGAMOS? ASÍ QUE QUIEREN QUE NOSOTROS COJAMOS A DOM ESO, OS PROPORCIONARÉ UNA AYUDA EXTRA VAIA, PARECE QUE ESTO SOLO YA SE ESTE CRIMINAL AMANTE DEL TÉ MUCHA BOCAZA PARA TALMISTA NO FORMAREMOS EQUIPO CON ESTE TIPO Y VUESTRA FAMILIA ESTOY AQUÍ POR SAIFER UNA TALLA MÁS GRANDE SAIFER ACUDIÓ A MI MITO OWEN QUIEN PODÍA OLVIDARLO, EH SAIFER LO CORROMPIÓ Y LO DEJÓ TIRADO SI TENGO LA OPORTUNA LA FORMA MÁS RÁPIDA DE ENCONTRAR A SAIFER ES A TRAVÉS DE TORET ME LO TOMARÉ COMO UN CHINCHEN EH NO RESOLVER ESTO PUEDE ENCONTRAR A CUALQUIERA, NO HAS OÍDO ESO, GRAN SEÚL Y EN TOKIO OJO DE DIOS ERA EL PUNTO DE PARTIDA PERO GLOBO PERO ERA UNA BUENA IDEA, ROMAN LAS SOLUCIONES SENCILLAS NO FUNCIONAN, LISTILLO SOLUCIONES SENCILLAS SÍ FUNCIONAN PARA QUE EL OJO DE DIOS O SEA QUE TIENE UN RANDOMIZADOR DE SINCRONÍA DESCENDENTE TE LO DIJE, SON MUY HÁVILES CONTACTEN CON NUESTROS EFECTIVOS SIGUE MUY TIERN CONTACTEN NO ESTÁN EN CHINA PERO ESTA NO DESAPARECE PORQUE ESO ES... PORQUE ESO ES... Y PARA COGERLE, PERO... EL EMPANY CONTACTEN L'ESPALTA, LA FAMÍLIA ASÍ, SIN MÁS ¿Estás bien? Brian sabría qué hacer. No queremos a Brian, ya mía en esto. Ya lo hago. ¿Antes ha sido por ella? ¿Por mí? ¿Necesario? Nadie. Podías haberme detenido, pero has decidido. El problema de poner el pie en el cuello a un tigre es que ya... No has debido venir. No. Que estaba embarazada cuando descubriste que una de miel te lo diría. Le llamo Marcos. El primero tiene que ponérselo a su padre. Tienes por qué sentirlo. Salva a nuestro hijo. Lo sé, ya sé lo que piensas. Rhodes tiene el arma. Te lo cargaría. Verena es policía. Puede que los dos juntos consigamos salir de... Tiene un montón de axiomas, pero esos controlares el nuestro. Y dos, Pasion. ¿Ves esas cámaras de ahí? Abrirán paso hasta esta sala con una simple y... Es matar a tu hijo. Que lo pierdas todo. Así que te lo pregunto porque... De verdad vas a elegir... Yo estoy dispuesta si tú lo estás. Le ando. Y aunque mate para desbloquear el sistema hacen falta dos personas. ¡No tengo elección! Observa. Tiene el ojo. Lo único que teníamos para encontrar. ¿Qué haces, princesa? Buscar a Toretal. Otra vez. Eh, reglamento. ¡Gradizo! Bien, hazme un favor y... Dile a su majestad que pagarle ese bello público de la cara. Un momento, creo que deca... Vuelos fantasmas. Creía que los aviones y rastreables... ...alrededor del globo cambian como los ocea... ...que conoce los patrones. Puedes volar por los pun... Sí. De Nueva York. Lo que demuestra la regla número dos que nunca se pierde. Tenemos que viajar así. Dom se ha llevado el ojo de Dios. Buena pregunta, Roman. Os lo he... Bienvenidos a nuestra nueva base. Es el cielo. La agencia. Lo llaman la juguetería. Aquí almacenamos los vehículos. Queremos capturar a Dom. Duramax V8 de 6,6 litros. No lo llevaba ningún traficante. No, no. Todos pueden maniobrar a distancia para mantenerse a salvo. Y con las cosas... ...a mano. Va a hacer nada a mano. Este no sale. Me he enamorado. Un millón de dólares. Y no hay que llamar la atención. Incluso desde la Estación Espacial Internacional lo verían. Es ridículo. Olvídalo. Eh, amigo. Puedes dejarlo ahí mismo. Tu barba. ¿Eres Papá Noel, Papá Negrel? ¿Qué haces? Pero si no quieres que el motor se gripe en plena... Dame otro agua. ¡No! ... ... Esto no me gusta. ¡Quiero ver a Toretto! ¡No hay más cámaras! ¡Pues, vos! ¿Sabe quién soy? es... Por eso he venido. Tengo un tiempo limitado, así que no le quitaré mucho. Tengo de valor, señor Toretto. ¿Qué más podría usted? Háblame. Desde que he visto a mi hijo, ha sido tras un cristo. He sentido un dolor. Podríamos cambiar. Perir algo muy arriesgado, señor Toretto. Por eso he venido. Rhodes, ¿estás cerca? Sí. Se distinguió por sus actos de valor. Los aviones salvaron la vida de rehenes y de sus compañeros. El británico ha concedido. Esto que no encaja. Igual que un agente del servicio de seguridad. ¿Me echas una mano? Sí, es verdad. Sí. Bueno, con el debido respeto, cate un cepillo por el culo para limpiártelos. Conecta el ojo de Dios cruzo. Bien, veo, veo. No hay rastro de ellos. Y localizables. ¿Listos? Y aseguro. Hables en un radio de tres kilómetros. Hay mar... Yo me abrocharía el cinturón. Cuidado anulados. Gracias. Marca la comitiva. Escolta eliminada. Oh. Más fuera. Aún están en garantía. A los putos voy a escrow si hace falta. Pero manden ayuda. La comitiva ha girado por la séptima. ¡Más fuera! ¡Más fuera! ¡Movilizado! ¡Movilizado! ¡Toy tocado! ¡Что-то такое! ¡Strelai! ¡Cort! ¡Deme el manetín! ¡Ven zavaki! ¡Ven zavaki! ¡Strelai! ¡Ya se va! La policía dice que ha robado un maletín nuclear. ¡Saca tu culo del coche ya! ¿Así que quieres jugar? ¿Qué haces? ¡Es una tapa! Es para atraparlo. ¿Que tu vas a atrapar a Dom? Esta... ¡Lo tengo! ¡Vamos a coger! ¡Cogeré un atajo! ¡Cuidado! ¡Ojo con la gente! ¡Cogeré un atajo! ¡No! 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 Deja de intentarlo, ya no. Coge el maletín y corre. ¿A qué esperas, Toretto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Pero sé una cosa. Y que no vas a decir... ...a sabérselo dado. Yo no te perseguiré. Venga muerta. Muerta. Mi defensa ha confirmado que no sé qué preparan, pero será algo gordo. La cosa se puso fea y vas a dejar que Letty se largara con lo de dejarla escapar. Y... Son unas criaturas adolescentes. No lo hagas. Ha sido culpable. Yo no quiero que supliques. Entiendo por qué has hecho. ¿Cien? No. 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 ¿Es del tío del callejón? Cámaras de tráfico. Lo sabía. Reconozco a ese deseo. Él era quien quería que le consiguiéramos el bella... Poseyacande. Intentó hacer... No es real. Es unimiento de la especie. Podía atraparlo un cocodrilo. Bien instructivo. Para familia, tan importante para ti y que rige. No tienes que aceptarla. De verdad creías que pudiera me habría fijado en ti si no lo hubieras hecho. Hacer el trabajo que te he pedido. Ayudarte a iniciar. Eso se queda corto. Gracias a tu hijo tengo los códigos. Hoy. Mañana. Responsabilidad. Advertidas de que... Cuando crucen las líneas... La verdad... Soy el cocodrilo que acecha en él. Tenemos un último. Yo que tú besaría a mi hijo. Todo esto... Tú avifias a él. Porque no teníamos nada, pero ahora, sabiéndolo de Rob... ¿Por qué no seguimos por ahí? Es una longitud. Bien, vayamos descartando posibilidades. Son... Es Vladovin. Por cierto, no muy bien. Pero en Vladovin no hay... Que reacondicionaban submarinos. Bueno, técnicamente. Y los rusos no la han recuperado. Podemos considerarlo... Da igual lo que hagamos. Cualquier final es de lo más chungo. Ahora... Chicos... El ministro de defensa ruso se abre... Y para cuando lo arreglen... Ya será tarde. Así que... Algunas... Los pies nosotros. Se trata de una base militar. ¿Qué harás, novato? Fama... O... Dejarte de chorradas... La número 3. ¿Y cuál es? Sabía que lo acabaría pillando. Salimos dentro de... Es Vidania. Quería la paradón, pero... Después de lo que ha pasado... Si te... Quizá tengas que acabar conmigo. El nene no está hecho para tanto virugía, hermano. Mi rollo. Antes de ir... Nación. Solo me desahogo. Bueno... No estaría tan loco como para atacar esta base. Roma. Muy bien, Dom. Estás a un paso de reunirte conmigo. EMP recargando. ¿Cuánto? 60 segundos. Tiene un fuerte aislamiento. Tendrás que colocarte debajo para que... Pájaros de un tiro. Tenemos control del submarino. Dom. Que Cypher ha hecho un reboot para hacerse con el sistema de mando. ¿De qué? No podemos dejar que escape. Vea a la red para contra hackear a Cypher. Puedo impedir que se sumerja. Es para esos misiles. Demasiado arriesgado. Y lo tuyo demasiado. Y lo tuyo demasiado. ¡No! 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 ¡Cabó! ¡Quiero a mi hijo! Yo diré cuándo se acaba. ¡Vamos! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Va! Han cortado el enlace remoto. Ya me encargo yo. Están entrando en la sala de armas. ¡Qué manos! ¡Tira, tira! ¡Qué ingeniosa! Pero vas a tener que hacerlo. ¡Ah! 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 ¡No necesitas! Eres lista. ¡Cyber me ha echado! ¡Habatado! Este trasto ha entrado en modo ataque. ¡La puerta no se abrirá! ¡Lo dejo! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¿Vale? ¡Busca! ¡Ja ja ja! ¡Sla! ¡Plaj! ¡Baj! ¡No he sido yo! 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 ¡Acuenta atrás! ¡Acuenta atrás! ¡No estará en ruso! ¡Acuenta atrás! ¿Qué? Saca el submarino de ahí. ¿Todo bien? ¡No! ¡Aquí va todo de puta pena! Bien hecho. ¿Nos vamos? Sí. ¡Mucha compañía! Usa la entrada a la bahía. Si llegamos primero y la cerramos... Tengo la ubicación. Está a 16 kilómetros al... ¿Qué te pasa, Roman? ¿No has puesto la... Muy bien, chicos. Ya no supe más rápido. Entendido. Ponerlo en marcha. Ya decía yo. Van hacia la esclusa e intentan atrapar... Elimina a esa gente. Encantado. ¡Roman! ¡Delante de mí! Vale. ¿Querés lugar duro? ¡A la derecha! ¡Y soñarlo! ¡Mierda! ¡Roman! ¡Aguanta! ¡Voy para allá! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Es tan padres, oído! ¡No! ¡Voy para allá! ¡No!! ¡Es tan Calvin ¡es! ¡Ah! ¡Están carbudos! ¡Expl была! ¡Fuelve! ¡Eh, picha helada! ¿Qué? ¿Qué significan para ti? Dejaré que el... Me planto delante y les miro a los ojos. Bonito avión. No se van a matar solos. Tenemos una brecha de seguridad en la bodega de Carl. Joder, mamá. Dale recuerdos a Cypher. Toret. ¿Qué? Eso creo, nos ha dado esta cosita. No no hay que ser dos. Bien, tengo con... Ojeta del diablo o algo así. El ojo de Dios, ¿vale? Es un caso perdido. Y nuestra familia no muere. Gustavo, has disgustado a tu madre y tú... Siempre me la cuelas. En posición. Tengo el paquete Toretto. Me has hecho fallar el tío. Mirarte a los putos ojos. Esto es por Elena. Está con nosotros. Ha elegido el blanco y... Para tu hijo. Te equivocas. Lo he salvado. Va a haber jaleo. ¿Bien? Venga, detenedlo. No des problema. Y tiene misiles suficientes para bajarnos. Cambio de coche ahora mismo. Roman, ahora viene la peor parte. Aguantad. Un poco. Pero será divertido. ¿Qué hacemos? Empezad a rezar. ¡Os jodéis! Les ha despejado. ¡Coge el volante! Yo no toco. ¡Están loco! ¡Acelera! ¡Un puto volante a la izquierda y bien rápido! ¡Bum, chaval! Nos vamos de paseo. Pon un segundo. ¿Prisa? Ahí está. ¡Sí, no hay! ¿Ibas a disparar a un bebé? Eres... Él, bien. Los torpedos. A ver si podéis con esto. Necesitamos un camión más grande. ¡Esa zorra, está loco! ¡Esa! ¡Por favor! ¡Esa! ¡Está de... ¡Está de... ¡Está de... ¡Está de... ¡Está de... Tus equipos! ¡He matado a tu amiguito pelirrojo! ¡Perdiste el día que interrumpiste mi luna de miel! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Sac... ¡No, no, 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 no! ¡Mi hijo! ¡No! 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 ¿Cómo me has encontrado? ¡Oh! Por lo que ha sufrido mi familia. Ni nadie más. Tu placer. Ni nadie más. Perdido. Sabes que nunca te he abandonado. Lo sé. ¡Esa perra! Toreto Porque hay mogollón de material nuclear bajo este ¡Qué buen rollito! Voy a aumentar mis seguidores con uno Alucinante Tranquilo Con el ojo de Dios, sois hackers, frikis, nerds y todo Somos puro sex appeal Tú y yo juntitos La revancha de los novatos Sí, vale, vale No tienes nada Pregúntame lo que quieras Bien, chicos, pues cuando lo averiguéis Hacedmelo saberlo Eh, señora Parker Hola Bueno Seifer a unos a otros Por eso te he traído un regalo Recuperar el puesto O sea, si lo quieres Dios Es hora de que me tome un desquil En contacto Un segundo ¿Qué te hizo pensar? Supe que querías venganza Y me alegró Espera, mi madre Todo este jaleo por ti Sé Te prometí mantenerlo a salvo Son lo más importante de mi universo Siempre he dicho Que no se da la espalda No darme la espalda a mí De acuerdo Bienvenido a la familia Por darnos a la familia Vimos para alabar